Bienvenidos a Solo un chico y su música, leyendo mis canciones, el podcast que narra las letras de mi primer álbum titulado A 50 kilómetros de ti. En tus ojos veo un futuro, tus ojos me hablan de amor. Tal vez soy un estúpido, porque tal vez nadie me dio motivos para creer en el amor. Soy Santiago Ledesma y cada lunes hasta finales de enero publicaré una nueva lectura. Nos vemos en Solo un chico y su música, leyendo mis canciones.